Hola gente antes de empezar con este vídeo por favor quiero que apoyan a este canal llamado DrugsAndroid, este canal DrugsAndroid lo que hace es crear los spin arts de tus logos o banners para el canal si ven el logo de mi canal de gbz este canal fue el que me quedo el logo y en verdad que estoy muy impresionado como me quedo si quieren un logo como el mío o un logo diferente le pueden pedir en su canal voy a dejar su canal aquí abajo en la descripción para que le pidan si quieren un logo un banner y obviamente no olviden suscribirse y también activar la campanita para que les avise cuando suba el vídeo de su spin art del logo del banner y para que también les pase el logo del banner por un archivo mediafire o tal vez también les deje su número en la descripción del vídeo para que lo puedan contactar y apoyarlo en su canal que en verdad su canal es demasiado bueno bueno gente espero que apoyen a mi amigo DrugsAndroid que empezó hace poco y en verdad va muy bien los logos los hace muy bien como ven aquí está el spin art de mi canal que creo que fue el primer vídeo que subió el spin art logo de mi canal en verdad que me encantó ese logo lo tengo puesto obviamente en mi canal y obviamente no se olviden apoyarlo y ahora vamos con el vídeo hola a todos babylader espero que se encontrara mejor y bueno gente hoy les voy a aquí dar ya el capítulo de 33 de babyl force sparking en verdad perdón por no subirlo el viernes está ocupado en verdad con los estudios por eso no ven que no subido tanto vídeo aquí en el canal tan seguido son te subido por ahí los capítulos y el viernes a veces pues el capítulo o si no el sábado y el domingo por ahí lo subiendo como hoy domingo que hoy se sucede capítulo 33 para los que no lo pudieron ver pues aquí en el canal ya pueden verlo porfa si les gusta que siga subiendo los capítulos suscríbanse comparten el vídeo y denle un like y comenten positivo para que pues tenga más vistas y pueda seguir subiendo al canal los capítulos y también díganme pues que quieren que más suba en veis survivals veis reviews no sé veis edits no sé díganme ustedes que quieren que suba en mi canal y porfa gente he creado un canal secundario que en verdad mucha gente se ha suscrito a este canal se llama king gamers 315 lo pueden encontrar abajo de los vídeos en mi página principal del canal porfa suscríbanse en que a los 100 subs voy a subir mi primer vídeo mis dos primeros vídeos presentándome quién soy y un gameplay de un juego que díganme que quieren que suba y en verdad también espero que les guste el otro canal bueno gente yo soy Gigi Bay Z y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Buen partir dudas! ¡Suscríbete al canal! ¡Sen al